El recién nombrado coordinador de la Guardia Nacional en Quintana Roo, Ricardo Gutiérrez Rubalcaba, estuvo este jueves en la isla y sostuvo una reunión con el presidente municipal Pedro Joaquín y el coordinador en Cozumel de la Guardia Nacional. Al término de la misma, el comisario Rubalcaba señaló que esto fue con el fin de conocer la situación actual de la ciudad, la incidencia delictiva y las necesidades para poderlas cubrir. Para que eso nos permita mitigar la incidencia delictiva, prevenir y disuadir. Manifestó que Cozumel se encuentra a la baja en los índices delictivos comparado con el resto de los municipios del estado. Tienen ustedes el privilegio aquí los cozumelenses de tener una ciudad tranquila relativamente, la incidencia delictiva ahí daba la baja en todo lo que va del año, la coordinación que hemos estado haciendo la Secretaría de Ciudad Pública Estatal, Municipal y nosotros como Guardia Nacional, además de la Marina y el Ejército, ha sido muy positiva y ha permitido mantener los índices delictivos abajo. Aunque enfatizó que ojalá se pueda seguir bajando la incidencia y para ello se están enfocando los esfuerzos sobre el cuartel para la Guardia Nacional en la isla, dijo que se proyecta que entre enero y febrero del próximo año comience la construcción y recalcó que otros de los motivos de su visita es conocer el terreno donde se estará haciendo.